Camino Ambiental, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de Boyacá. Dirección General, Ingeniero Plinio Rolando Corero Dueñas. Bienvenidos. Corpo Chivor, aliados por un territorio agroambiental sostenible. Corpo Chivor presente siempre está en el suroriente de Boyacá. Veinticinco pueblos aliados son territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Sus aguas, su fauna y su flora, el aire y su riqueza mineral, en convivencia sostenible un equilibrio podemos conservar. Cuatro páramos fuentes de vida, ecosistemas de inmenso valor, unidos todos somos responsables de velar por su preservación. Corpo Chivor, aliados por un territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Corpo Chivor, aliados por un 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 territorio agroambiental. Produce el agua, que corre por la quebrada, que sigue y sigue corriendo, muy fresca por la cascada, que sigue y sigue corriendo, muy fresca por la cascada. Bosquecito consentido, no quiero verte sufrir, ya no dañaré tu suelo, para no verte morir. Bosquecito consentido, no quiero verte sufrir, ya no dañaré tu suelo, para no verte morir. Bosquecito consentido y con esta bonita melodía, canción que hace parte del álbum musical de Corpo Chivor, les damos la bienvenida y el saludo especial para los oyentes que a esta hora de la mañana entran en sintonía de Camino Ambiental, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, espacio que nos conecta con la conservación, protección y sentido de pertenencia por nuestros valores ecológicos y ambientales. Es hora de entrar en sintonía con el medio ambiente. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestros campesinos, amas de casa, jóvenes, a nuestra familia Corpo Chivor y en general a nuestras audiencias. Es un gusto acompañarles en una nueva emisión. En la mesa de trabajo les acompaña en la mediación temática Rodrigo Parra Galindo, líder de la estrategia de comunicaciones, los periodistas Natalia Modera, Mateo Hurtado, María José Castañeda, en la producción sonora Michael Vargas y quien les habla, Mauricio Dueñas. Michael, buenos días y bienvenido. Buenos días, Mauricio y buenos días a todos nuestros actores ambientales. Les recordamos que estamos bajo la dirección general del ingeniero Rolando Forero Dueñas, la coordinación del ingeniero Carlos Andrés García Pedraza, subdirector de planeación y ordenamiento ambiental del territorio y Mario Barreto Triana, líder del proyecto Fortalecimiento para la Gestión Ambiental. Natalia, bienvenida a Camino Ambiental. Mauricio, buenos días y buenos días para todos los oyentes. Recortamos que llegamos a ustedes gracias a la señal de las emisoras comunitarias, comerciales y de interés público del territorio. A Boyacá 95.6 FM, emisora de la Gobernación, a las cuales les enviamos un caluroso saludo y agradecimiento por fortalecer esta cadena agroambiental del suroriente de Boyacá. Y con este caluroso saludo presentamos los temas para hoy. Pregón ambiental. El pregón ambiental en la voz del ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, director general de Corpo Chibor. Actualidad institucional. Les ampliamos información sobre la identificación y caracterización de puntos hidrogeológicos en el municipio de Pachavita. Tema del día. Tenemos información sobre el conflicto fauna hombre en el área del DRMI, Páramo, Mamapache y Bihagual. Melodías de la naturaleza. A través de la música, los niños del territorio muestran su admiración por los recursos naturales. Escucharemos una hermosa melodía, Agua de Vida, del álbum musical de Corpo Chibor. Aula ambiental. Hablaremos de biodiversidad o diversidad biológica, esa amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman. Correo ambiental. Resolveremos la inquietud de una usuaria de la vereda de la mesa de Macanal referente a reforestación. En otros temas, les ampliamos información acerca de la agenda de talleres ERSA. Bienvenidos a Camino Ambiental. En la voz de nuestro director, el pregón ambiental de la semana. Y a esta hora de la mañana se encuentra con nosotros en la mesa de trabajo de Camino Ambiental el ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, director general de Corpo Chibor, a quien le damos la bienvenida y lo invitamos a compartir su saludo a las audiencias que entran en sintonía a través de las emisoras aliadas. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Saludar, como siempre, a nuestros 25 alcaldes. A los honorables concejales, que a propósito se encuentran en el segundo periodo de sesiones ordinarias. Muchos éxitos en esa labor. A Monseñor Julio Hernando García Peláez. A todos los párrocos, pastores, líderes espirituales. A la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a nuestros cuerpos de bomberos. A todos los niños, niñas y adolescentes. A nuestras mujeres campesinas. A todos los agricultores. A todos los comerciantes. A todos los emprendedores. A la gran familia Corpo Chibor. Al equipo directivo, líderes de proyecto, personal de planta, contratistas, personal de vigilancia y servicios generales. A nuestros gestores de páramo. A todos nuestros corresponsales ambientales. Saludo cordial a toda la comunidad en general. Sean bienvenidos una vez más a Camino Ambiental. A través de la Estrategia del Escritorio al Territorio, se sigue haciendo presencia en los municipios de la jurisdicción de Corpo Chibor. Esta semana estuvimos en el municipio de Santa María, puntualmente en la vereda Calichana. ¿Cuál es el balance, ingeniero, de este espacio de participación y diálogo? Sí, el pasado jueves 4 de mayo realizamos el quinto espacio de diálogo y participación en el marco de la Estrategia del Escritorio al Territorio correspondiente a la presente vigencia. Lo realizamos en el Centro de Integración Ciudadana de la vereda Calichana, del municipio de Santa María. En esta buena intención ya de llegar hoy a la ruralidad. Estamos llegando a la vereda, a los centros poblados. Allí contamos con una amplia participación de la comunidad. Acudieron y recibieron la atención de nuestro equipo interdisciplinario que se desplazó a este sector. Se recibieron 55 consultas de información general, una solicitud, una queja. Las temáticas recurrentes en esta jornada fueron los procesos sancionatorios y el manejo adecuado de los recursos sólidos. Sostuvimos un diálogo con los actores de esta comunidad, donde se dio la información sobre temas relacionados con la formulación de poncas, legalización de acueductos, manejo adecuado de residuos sólidos y posconsumo, procesos sancionatorios, socialización del proyecto de esquema de retribución por servicios ambientales, conflicto fauna hombre, negocios verdes y su producción sostenible, el tema de deslizamientos, pero también un tema muy especial. Hablamos sobre las especies invasoras, en este caso el caracol africano presente en este municipio. Se explicó de una manera clara cómo contener esta especie invasora, cómo minimizar la presencia de esta especie. Es algo a lo cual debemos ponerle mucho cuidado. Es una especie que se multiplica y por lo tanto entre todos debemos controlarla. También tuvimos un diálogo fluido con la Asociación de Cacauteros de Santa María, ASPROCASAM. Esta asociación que está como negocio verde, con la cual hemos venido trabajando de la mano. Saludamos a su presidente, don Daniel Perilla, y a don Eliodoro Mora, un asociado de esta organización, y donde estuvimos en su finca, revisando y él mostrándonos mejor su cultivo de cacao, un proceso que lleva desde hace mucho tiempo. También vimos allí la microcentral de esta asociación, donde hacen el proceso de transformación y donde nos muestran ya el producto final, como son las barras de chocolate, estas barras totalmente orgánicas. Este producto que ya se encuentra en el mercado, un producto muy bien presentado, muy bien elaborado, y ahí estuvo Corpochibor, ayudándoles, acompañándolos en este proceso. Por lo tanto, seguimos con esta estrategia a lo largo y ancho de nuestro territorio, acercando la institución a la comunidad, hablando de manera directa con todos nuestros usuarios, escuchando sus inquietudes, explicando todo lo que tiene que ver con la competencia de nuestra institución, para que de una manera clara podamos interactuar, para que podamos seguir aliados por este territorio agroambiental sostenible. Agradecemos a la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Pablo Bernal, a su delegada, la ingeniera María Paula Gutiérrez Buitrago, de la Secretaría de Planeación, a los integrantes del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, y a la comunidad en general, por haber atendido el llamado a participar y ser parte de estos espacios, donde vamos a conocer nuestros servicios institucionales. Desde ya, estamos haciendo la invitación para nuestros próximos espacios de participación en el marco de esta estrategia. El martes 16 de mayo estaremos en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria CD9 Pilas, del municipio de Úmbita, y el jueves 25 de mayo, en la Institución Educativa Los Naranjos, del municipio de Susatensa. Esperamos a la comunidad de estos municipios para que se acerquen y poder tener estos diálogos bonitos, estos diálogos tranquilos y tener una participación efusiva. Y entre todos, cuidar nuestros recursos naturales. Con un gran aliado como es por Colombia, Corpochibor viene adelantando una serie de talleres en diferentes municipios de la jurisdicción, en los cuales se enfatiza sobre las buenas prácticas ambientales para el sector porcícola en la línea de economía circular. Esta semana, esta actividad se cumplió en el municipio de Genesano. ¿Qué nos puede contar al respecto, ingeniero? Sí, en el desarrollo de la agenda ambiental suscrita entre Corpochiori por Colombia, en el transcurso del año se han realizado tres talleres en buenas prácticas ambientales en los municipios de Ramiriquín, Garagoa y Genesano, contando con la participación de más de 50 porcicultores de nuestra región y la vinculación de las administraciones municipales. Estas acciones conjuntas permiten fomentar las buenas prácticas en producción porcícola y fomentar la legalidad del sector en lo que tiene que ver con los diferentes permisos ambientales, pero además propender por una economía circular en este sector productivo. El jueves anterior estuvimos en el municipio de Genesano, donde se llevó a cabo el taller de suelos fértiles y sostenibles. Allí se dieron importantes orientaciones para el desarrollo de buenas prácticas, de tal manera que no se generen impactos negativos al ambiente en el desarrollo de esta actividad porcícola. Contarles que desde el proyecto de economía circular que lidera el ingeniero Jorge Castillo, seguiremos en este propósito que nos hemos trazado con este gran aliado que es por Colombia, el propósito de trabajar conjuntamente con las administraciones municipales y los productores porcícolas del territorio para que se adquieran los conocimientos técnicos y se implementen prácticas que permitan el desarrollo de esta actividad, controlando los agentes contaminantes que afectan el medio ambiente, teniendo en cuenta que de esta actividad derivan el sustento un buen número de personas en nuestro territorio. Una de las acciones más representativas de la gestión de Corpochibor en los últimos años tiene que ver con el proyecto financiado por el Fondo Nacional Ambiental, donde direccionan recursos para la recuperación de áreas de interés hídrico y forestal. Es importante, ingeniero, resaltar las actividades y beneficios de este proyecto. Desde finales del año anterior, se está ejecutando el proyecto denominado Implementación de Estrategias de Restauración Ecológica para la Recuperación de Áreas de Interés Hídrico y Forestal y sus servicios ecosistémicos, para lo cual se logró una cofinanciación de $11.970 millones por parte del Fondo Nacional Ambiental, FONAM. Esto gracias a la gestión que se hizo desde la corporación a través de la presentación del proyecto aprovechando la convocatoria de este fondo. Nuestra entidad también hace un considerable aporte a este proyecto de alrededor de $632 millones. Para la ejecución de este proyecto se suscribió un convenio con la Corporación Ecológica Mi Huerto por un valor de $11.422 millones. Los recursos restantes de la Bolsa Común de las dos entidades corresponden a la interventoría y al personal contratado por Corpochibor. En este proyecto se dispone de recursos para incentivos en lo que tiene que ver con el esquema de retribución por servicios ambientales que hemos socializado en todo el territorio que se ha venido avanzando desde hace más de cinco años. Y también a través del mecanismo del pago por servicios ambientales y la reducción de las emisiones a la deforestación y a la degradación de bosques red más. Los usuarios de nuestra jurisdicción que estén interesados en recibir el beneficio por este concepto pueden hacer llegar su solicitud a través del correo electrónico contáctenos arroba corpochibor.gov.com o también en la oficina de Corpochibor en Garagoa o en los puntos de atención de nuestros corresponsales ambientales en cada uno de los municipios. La información debe contener datos relacionados con el nombre, teléfono, municipio, vereda y extensión en hectáreas del terreno sobre el cual aspiran recibir el beneficio. También este proyecto contempla incentivos para la protección de bosques nativos mediante la instalación de cercas para aislamiento de bosques, actividades de restauración ecológica en predios superiores a media hectárea. Igualmente se contemplan incentivos económicos por conservación y protección del bosque nativo. Este es un llamado muy importante a la comunidad. Estos recursos que prácticamente duplican el presupuesto ordinario de la corporación, una gestión muy importante que se hizo el año inmediatamente anterior con la presentación del proyecto, con toda la gestión que nos llevó alrededor de seis meses aliante al Ministerio de Ambiente y ante el Fondo Nacional Ambiental. Logramos estos importantes recursos y la idea es que estos recursos queden ejecutados y se hagan las inversiones en cada uno de los municipios. Importante aprovechar esta oportunidad de inversión y de beneficio para todo nuestro territorio. Desde Corpochior y con la Corporación Mi Huerto, se vienen haciendo los talleres de socialización en todos los municipios, donde se entrega la información puntual del proyecto, se aclaran dudas y se facilitan los canales para que nuestros usuarios tengan acceso a los beneficios de este importante proyecto con el cual buscamos proteger, recuperar y conservar nuestros bosques, dando valor a los servicios ecosistémicos que nos proveen. Invito una vez más a la comunidad del territorio a asistir a los talleres de socialización, a solicitar información a través de nuestros canales institucionales y una vez enterados se vinculen a este proyecto que hemos gestionado para nuestro territorio. El municipio de Macanal en la provincia de Neira estuvo de aniversario en la presente semana. ¿Cuál es el mensaje ingeniero para las autoridades y comunidad de esta bella población que hace parte de nuestro territorio agroambiental sostenible? Sí, felices 216 años para el municipio de Macanal. Saludar a su alcalde, el doctor Javier Solano Rojas, a toda su comunidad. Desde la familia Corpochibor nos unimos a la celebración del cumpleaños de uno de los municipios que alberga gran porcentaje de biodiversidad en nuestro territorio agroambiental sostenible. Agradecemos a su comunidad por la constante vinculación en la protección y conservación de los recursos naturales. Este municipio fue fundado el 4 de mayo de 1807. Su extensión 199.5 kilómetros cuadrados. Población 4.821 habitantes según el último censo. Saludamos a sus concejales Henry Ávila Barahona, a Carolina Leguizamón, a Luis Antonio Castillo Peña, a Luis Alberto Alfonso Romero y a Norberto Forero Tolosa. Recordar que las veredas de este hermoso municipio son El Hoyo, Serranía, Museño, Museñito, Agua Blanca Chiquita, Agua Blanca Grande, Centro, La Vega, Quebrada Negra, Peña Blanca, La Mesa, El Volador, Media Estancia, Vijagual, Perdiguiz, Guavio, Limón, Naranjos, Pantanos, Tibacota y El Dátil. Saludo cordial a esta hermosa comunidad. Dios los bendiga y los guarde. Para finalizar este pregón ambiental, ¿qué mensaje le quiere compartir Ingeniero a las audiencias del territorio y otras regiones que nos escuchan a través de la señal de las emisoras aliadas? Bueno, hemos llegado al final del pregón ambiental. Agradecer a las emisoras comunitarias, comerciales y de interés público de la jurisdicción, así como a la emisora pública de la Gobernación de Boyacá 95.6 FM, por ser ese canal que nos permite semanalmente llegar a nuestras audiencias, no solo en nuestro territorio, sino en otras regiones del departamento y del país. Esto nos permite dar a conocer nuestro accionar como autoridad ambiental en los 25 municipios del suroriente Boyacá, en función de la protección del ambiente y los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible en este territorio que nos correspondió administrar desde lo ambiental. Tengan un feliz fin de semana. Dios les guarde y les cuide. Un gran abrazo para todos. Nos encontraremos en 8 días en Camino Ambiental. Corpo Chivor, en desarrollo del proyecto Implementación de Estrategias de Restauración Ecológica para la Recuperación de Áreas de Interés Hídrico y Forestal y sus servicios ecosistémicos en la jurisdicción, en el marco del Convenio 011-22, suscrito con la Corporación Ecológica Mi Huerto, invita a la postulación de predios para las siguientes actividades. Simbra de material vegetal en restauración ecológica, instalación de cercas de protección del bosque, retribución de bienes o servicios por conservación del bosque nativo. Mayor información en los contactos 320-266-5166 y 320-922-9653. Seguimos extendiendo la invitación desde el proyecto de FONAN a participar en los nueve talleres de socialización ERSA que se llevarán a cabo la próxima semana. Para el día lunes 8 de mayo, municipio de Ventaquemada, casco urbano, 9 de la mañana en el punto Vive Digital. Municipio Turmequé, casco urbano, 9 de la mañana en Auditorio Carlos Avellaneda. Viernes 12 de mayo, municipio de Ramiriquí, vereda Guacamayas, 2 y 30 de la tarde, Escuela Guacamayas y en la vereda Hortigal, 2 de la tarde, Casa de Doña Tránsito. Sábado 13 de mayo, municipio de Ciénega, vereda Albañil y San Vicente, 10 de la mañana, Escuela Albañil. Vereda Tapias y Cebadal, 2 de la tarde, Escuela Tapias. Vereda Rehabita y Plan, 10 de la mañana, Escuela Vereda Plan. Domingo 14 de mayo, municipio de Ventaquemada, vereda Bojirque, 10 de la mañana, Escuela. Vereda Montoya, Parroquia Vieja, 2 de la tarde, Salón Comunal Montoya. Llevando información de importancia sobre incentivos en restauración ecológica, cercas de protección y conservación de bosques nativos. Corpo Chivor. La actualidad institucional en Camino Ambiental. Desde el año anterior se viene adelantando en el municipio de Pachavita el proyecto de inventario y caracterización de puntos hidrogeológicos. Y para hablar de este tema hemos invitado en esta oportunidad a Ángela Viviana Franco, es profesional de apoyo social de este proyecto, a quien le damos inicialmente la bienvenida a Camino Ambiental. Buen día, Ángela. Buen día, Rodrigo, y a todos los oyentes de Camino Ambiental. Es para mí muy grato estar con ustedes. Ángela, es oportuno recordarle a los oyentes en qué consiste este proyecto que se está adelantando en el municipio de Pachavita. Bueno, Rodrigo, el proyecto Inventario y Caracterización de Puntos Hidrogeológicos consiste en identificar, catalogar y consolidar una base de datos de los puntos hidrogeológicos presentes en el municipio de Pachavita. Tales son como manantiales, pozos, aljibes, además de la caracterización del área de influencia de los puntos hidrogeológicos inventariados a nivel de geología. Geomorfología, hidrogeología, coberturas de tierra, fauna, flora, servicios ecosistémicos, tipos y usos de suelo, con el objeto de evaluar las condiciones ambientales en el que se encuentra el nacedero y de esta manera formular estrategias para su conservación, protección y así garantizar su existencia. ¿Cuáles son las actividades y estrategias que se utilizan para el desarrollo de este proyecto? Mira, este proyecto se realiza con el acercamiento y acompañamiento de las comunidades del municipio de Pachavita, a través de talleres y socializaciones que son acordadas con los actores estratégicos del área. Durante estos espacios de participación ciudadana se expone la importancia ambiental de la identificación de estos puntos de agua subterránea, además de localizar los puntos hidrogeológicos con el apoyo de la comunidad por medio del ejercicio de cartografía social. El cual consiste en ubicar en mapas donde se localizan estos cuerpos hídricos de interés para la corporación. Sin el apoyo de la comunidad, esta actividad no tendría éxito, pues es esta quien conoce a detalle su territorio y su riqueza hídrica. Además de inventariar y caracterizar estos cuerpos de aguas subterráneos, Corpochibor busca generar estrategias de protección y preservación en aquellos manantiales que requieren de mayor atención, dependiendo del grado de afectación que estos presenten, con el fin de garantizar la reserva de agua para el adecuado abastecimiento de la comunidad, a través de la disminución de la deforestación, contaminación y ausencia de cobertura vegetal alrededor de estos cuerpos de agua. Durante el año 2023 estaremos trabajando en las veredas de Piedepeña, Huacal, Llano Grande, Atogrande, Aguaquiña y Buenavista. Como dijimos al comienzo de esta entrevista, este proyecto inició en el año anterior. ¿Cuál es el avance que se tiene hasta el momento, Ángela? Este proyecto inició en el segundo semestre del año 2022, como bien lo has dicho, priorizando la parte alta del municipio, específicamente en las veredas Zacaneca, Suaquira y Centro. En la vigencia anterior se realizaron 210 visitas, de las cuales permitieron validar la existencia de 84 manantiales o nacederos y 3 aljibes. Bueno, y en lo que viene, Ángela, ya para finalizar, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar próximamente? Continuaremos en socializaciones con la comunidad y con la identificación de nuevos nacimientos, pozos y aljibes en las veredas Piedepeña, Huacal, Llano Grande, Atogrande, Aguaquiña y Buenavista, para luego proceder con su respectiva caracterización en diferentes componentes, la cual permitirá obtener un diagnóstico puntual para cada cuerpo de agua, además de la toma de parámetros físico-químicos que permitirá determinar el estado en el que se encuentran los cuerpos hídricos en términos de calidad. Durante la ejecución de este proyecto deseamos mantener contacto directo con la comunidad, como se mencionó anteriormente, mediante los talleres, socializaciones y recorridos en campo, predio a predio en las diferentes veredas del municipio. Bueno, Ángela, como todo proceso participativo, pues se generan algunas inquietudes de parte de la comunidad. ¿Qué aclaraciones le podríamos hacer a la comunidad de Pachavita con respecto a este proyecto? Bueno, lo más importante es que queremos informarle a la comunidad de Pachavita que este proyecto está enfocado en conocer la riqueza hídrica subterránea del municipio de Pachavita. No está relacionado con tarifas ni con el impuesto predial. De manera que invitamos a la comunidad del municipio de Pachavita a participar en los espacios de socialización que se estarán convocando durante este año, los cuales se informarán a través de estos medios radiales, redes oficiales de la corporación y a través de los presidentes de Junta de Acción Comunal y presidentes de acueductos. Ángela, muchas gracias. Esperamos que este proceso participativo tenga la mayor vinculación de los usuarios del municipio de Pachavita. Finalmente, su mensaje para los oyentes de Camino Ambiental. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos los oyentes de Camino Ambiental por haberme escuchado y permitirme en este espacio tan agradable. Corpochivor invita a la comunidad de la vereda Nueve Pilas y veredas aledañas del municipio de Umbita al espacio de diálogo y participación en el marco de la Estrategia del Escritorio del Territorio que se llevará a cabo el martes 16 de mayo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria CD Nueve Pilas de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde profesionales de los diferentes proyectos de la entidad atenderán sus inquietudes acerca de las problemáticas ambientales presentes en el territorio. Su participación es importante para la toma de decisiones y el fortalecimiento de alianzas para la construcción de un territorio agroambiental sostenible. Corpochivor Por mandato legal corresponde a las corporaciones autónomas regionales administrar dentro del área de la jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables. En Corpochivor estamos dispuestos a orientar y atender sus trámites ambientales en la oficina principal en Garagoa, en los puntos de atención de corresponsales ambientales a través de la ventanilla vital en la línea 7500-661 o en el correo contáctenos arroba corpochivor.gob.co Ser legal en lo ambiental le conviene al territorio, nos conviene a todos. Las melodías de la naturaleza en Camino Ambiental Es tiempo de escuchar esas bonitas melodías que le cantan al medio ambiente del álbum musical de Corpochivor, Agua de Vida, interpreta Inspiración Carranguera. Una gota de agua es una gota de vida Un recurso natural el cual debemos cuidar El agua es vital, necesaria en todo hogar La consumen las plantas y animales de toda edad Hablar de agua es hablar de vida Con tanta basura ésta se contamina Es necesario decirlo cantando Para encontrar una salida Hablar de agua es hablar de vida Con tanta basura ésta se contamina Es necesario decirlo cantando Para encontrar una salida Como seres humanos tenemos que pensar Enseñarle a los niños fauna y flor a cuidar Un deber de nosotros es poder comprender Que el agua es importante Que el agua es importante Se contamina se contamina Es necesario decirlo cantando Para encontrar una salida Por una salida Pero no es posible decirlo Así tanto www.corpochibor.com www.corpochibor.com Corpochibor informa a la comunidad que ningún funcionario o contratista está facultado para solicitar o recibir dinero por los servicios que presta la entidad. Los recaudos solo se hacen a través de los bancos autorizados. Los invitamos a denunciar cualquier irregularidad a través del correo electrónico denuncie arroba corpochibor.gov.co Trabajamos con honestidad por el patrimonio del suroriente Boyacá. Corpochibor Nuestro tema del día en Camino Ambiental Avanzando con más información, los siguientes minutos los vamos a dedicar para hablar sobre un tema de gran importancia y es el del conflicto entre fauna silvestre y hombre. Para dialogar al respecto hemos invitado a la bióloga Fernanda Moreno, profesional del proyecto Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad. Fernanda, buenos días y bienvenida a Camino Ambiental. Muy buenos días Mauricio y a todos los oyentes de Camino Ambiental. Bueno, contarles que últimamente se ha intensificado el conflicto entre fauna silvestre con el hombre, específicamente en el área del DRMI Páramo Mamapache y Bijagual. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta área, Fernanda? Es importante tener en cuenta que el DRMI Páramo Mamapache y Bijagual cuenta con un área de 25.103 hectáreas en las que se establece una zona de preservación, de restauración y de uso sostenible para que se pueda llevar a cabo actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de conservación de áreas protegidas. Es normal que en estos tipos de ecosistemas estratégicos, que presenta unas buenas condiciones paisajísticas y de conexión boscosa, haya presencia de ejemplares de gran tamaño en estas áreas, que se está presentando en estos momentos. De acuerdo a diferentes llamadas de la comunidad en el área del DRMI Páramo Mamapache y Bijagual, se ha evidenciado conflicto entre fauna silvestre con el hombre, específicamente a fauna doméstica, siendo en este caso bovinos, lo cual se manifiesta una gran preocupación en los habitantes del sector. Bien, Fernanda, cuéntenos cuántos conflictos se han atendido por parte de Corpochibor exactamente en esta área y cómo actúan los profesionales en esta situación. Hasta la fecha, se han atendido un total de cinco eventos de conflicto entre fauna silvestre con el hombre, para cual se desarrolla visita técnica, evaluación de los hechos, monitoreo cuándo es pertinente y emisión del concepto técnico competente con diferentes técnicas de manejo para cada caso. Es importante aclarar que todos los hechos están relacionados a afectaciones de actividades agrícolas y pecuarias. ¿Qué se ha evidenciado en estos conflictos, Fernanda? Bueno, siguiendo con los diferentes procesos de la investigación de cada caso y la implementación de cada uno de los protocolos para la atención de los conflictos ocasionados por las especies silvestres, en la jurisdicción de Corpochibor se ha procedido a la instalación de cámaras trampa de monitoreo en los cuales no se ha logrado observar algún ejemplar de fauna silvestre. Aún así, en las evaluaciones de los ejemplares heridos de cadáveres desmovientes y huellas encontradas donde sucedieron los hechos, se ha determinado que estos ataques pueden ser posiblemente por un felino. Bueno, ¿cómo es ese actuar por parte de los profesionales de Corpochibor frente a los conflictos entre fauna silvestre y hombre? Bueno, una vez identifiquemos el posible ataque, nos comunicamos con el usuario directamente implicado con el fin de realizar una indagación preliminar de los hechos y se programa una visita técnica. Esto con el fin también de hacer una evaluación de lo sucedido, una asesoría en campo de causas y técnicas de ahuyentamiento, se realiza monitoreo con cámaras trampa y se emite un concepto técnico con el fin de que el usuario conozca las causas y las medidas preventivas a los hechos. ¿A qué se deben o por qué suceden estos ataques de fauna silvestre a animales domésticos? Entre los comportamientos naturales de los felinos, no es común el ataque a animales domésticos. Puede relacionarse a diferentes causas como la deforestación y quema de los bosques, donde se ocasiona pérdida del hábitat de los recursos alimenticios, lo cual produce la migración de estos individuos hacia sitios intervenidos por el ser humano, donde encuentran una fuente de alimento de fácil acceso. También está la incesante caza ilegal de fauna silvestre para uso comercial o alimenticia de animales como ardillas, serpientes, aves, entre otros, lo que contribuye a su desplazamiento y búsqueda de supervivencia, por lo cual los depredadores se ven obligados a buscar alimento en otras fuentes como el ganado, los ovinos o caprinos. La inadecuada disposición de diferentes residuos orgánicos como comida de gallinas, pollos, partes de ganado, bovino, entre otros, que atraen por su olor este y otro tipo de fauna silvestre. La ausencia de sistemas de control y cuidado como cercas o establos para la fauna doméstica, lo que las hace ingresar en el área boscosa o sus límites y ser vulnerables a la predación por parte de especies silvestres de mayor envergadura. También está el preocupante cambio en las temperaturas del planeta si se considera que esta causa es un desplazamiento de la fauna silvestre en busca de hábitats que proveen todos sus recursos. Fernanda y oyentes, para este ecosistema, ¿qué significa la presencia de estos felinos? La presencia de felinos dentro de esta área es un indicador del buen estado de preservación del ecosistema boscoso, por lo cual deben ser propuestas estrategias para la protección de esta especie, implementando acciones como instalación de cercas en áreas estratégicas que ponga un límite visible entre el bosque y las zonas de pradera, así como la implementación aleatoria de sistemas de oyentamiento. Finalmente, Fernanda, ¿qué recomendaciones se deben tener para disminuir los ataques por depredadores silvestres? El primero y el más importante, no cazar la fauna silvestre. El hacerlo dará lugar a un proceso sancionatorio ambiental con las medidas y sanciones al lugar. También implementar sistemas de protección para sus producciones pecuarias, especialmente para las gallinas domésticas, sistemas de pastoreos controlados, con los cuales se pueda disminuir la probabilidad de ataques por cuenta de la fauna silvestre. Hacer una buena disposición de los restos de fauna utilizados para el consumo humano. Implementar sistemas de oyentamiento visual, como lo son las cortinas o banderas, también luces antidepredatorias en las horas de la noche, las cuales por el tamaño y el movimiento ayudan a evitar que los depredadores se acerquen al predio y al ganado. Disponer objetos que generen algún tipo de sonido en los límites del predio con el bosque, estos con la ayuda del viento generarán algún efecto sonoro y así se pueden mantener los depredadores dentro del bosque. Conservar los bosques en que habitan las especies de fauna silvestre, impregnar trapos viejos o madera con criolina y ubicarlos aleatoriamente por entre el predio afectado. Finalmente, es importante hacer alternancia de los métodos anteriormente mencionados para evitar que los animales se acostumbren y pierda su efectividad. Corpochibor. En desarrollo del proyecto Implementación de Estrategias de Restauración Ecológica para la Recuperación de Áreas de Interés Hídrico y Forestal y sus servicios ecosistémicos en la jurisdicción, en el marco del Convenio 011-22, suscrito con la Corporación Ecológica Mi Huerto, invita a la postulación de predios para las siguientes actividades. Simbra de material vegetal en restauración ecológica, instalación de cercas de protección del bosque, retribución de bienes o servicios por conservación del bosque nativo. Mayor información en los contactos 320-266-5166 y 320-922-9653. Corpochibor. Seguimos extendiendo la invitación desde el proyecto de FONAN a participar en los nueve talleres de socialización ERSA que se llevarán a cabo la próxima semana. Para el día lunes 8 de mayo, municipio de Ventaquemada, casco urbano, 9 de la mañana en el punto Vive Digital. Municipio Turmequé, casco urbano, 9 de la mañana en Auditorio Carlos Avellaneda. Viernes 12 de mayo, municipio de Ramiriquí, vereda Guacamayas, 2 y 30 de la tarde, escuela Guacamayas y en la vereda Hortigal, 2 de la tarde, casa de Doña Tránsito. Sábado 13 de mayo, municipio de Ciénega, vereda Albañil y San Vicente, 10 de la mañana, escuela Albañil. Vereda Tapias y Cebadal, 2 de la tarde, escuela Tapias. Vereda Rehabita y Plan, 10 de la mañana, escuela Vereda Plan. Domingo 14 de mayo, municipio de Ventaquemada, vereda Bojirque, 10 de la mañana, escuela. Vereda Montoya, parroquia Vieja, 2 de la tarde, salón comunal Montoya. Llevando información de importancia sobre incentivos en restauración ecológica, cercas de protección y conservación de bosques nativos. Aula Ambiental, acciones que contribuyen a la apropiación de la cultura del ambiente en el territorio. Y a esta hora de la mañana nos acompaña en Camino Ambiental la licenciada Anabel Gamboa. Ella es profesional del proyecto de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, con quien vamos a estar tocando un tema muy bonito relacionado con la biodiversidad o diversidad biológica. Esa amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman. Anabel, buenos días y bienvenida. Buenos días, Mauricio. De parte del equipo profesional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana reciban todos nuestros oyentes un cordial y caluroso saludo. Teniendo en cuenta nuestra estrategia edumesciversario agroambiental, durante el mes de mayo se estará abordando el tema de biodiversidad. Por ello, el día de hoy dialogaremos sobre el mismo. Anabel, para contextualizar a nuestra audiencia, contémosles qué es biodiversidad. Bueno, Mauricio, la biodiversidad o diversidad biológica es la cantidad y variedad de las formas de vida como ecosistemas que hay en el planeta. La biodiversidad es importante para la generación y sostenimiento de la vida en la tierra, incluyendo la especie humana. Sin ella, la ausencia de las interacciones entre especies conllevaría a la desaparición de gran parte de estas. Las especies necesitan unas a las otras para alimentarse, producir y proporcionar los nutrientes necesarios. Hablemos precisamente acerca de nuestra biodiversidad. Bueno, primero que todo comentarle a nuestros oyentes que debemos sentirnos muy orgullosos del país en el cual vivimos. Valorar este territorio que se diferencia de los demás países por ser tan rico en su biodiversidad. Queremos, desde este programa, hacerles un corto recorrido de lo mundial a lo regional hablando de biodiversidad. Mauricio y oyentes, según la Organización de Naciones Unidas, existen 194 países en el mundo, donde Colombia ocupa el puesto número 26 en extensión territorial, estando entre los primeros lugares en países como Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, entre otros. Aún así, Colombia, gracias a su ubicación, es privilegiada. Goza de tener variedad de pisos térmicos, lo cual permite tener una gran diversidad de organismos vivos. Así las cosas, somos un país de los más pequeños en extensión territorial, pero el segundo con mayor biodiversidad en el mundo después de Brasil. Anabel, siendo un país biodiverso, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ¿cuál es ese escalafón en el que se encuentra Colombia? Pues, Mauricio y oyentes, en cuanto a fauna y flora, a nivel global ocupamos los siguientes puestos. Primero, en aves y orquídeas. Segundo, en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Tercero, en palmas y reptiles. Y cuarto, en mamíferos como el oso andino o el puma. Anabel, sabemos que nuestro país goza de tener páramos, hablemos de estos ecosistemas. Bueno, vivimos en el país con más ecosistemas de páramos, 37 en total, que representan el 50% de los que existen en el mundo, lo cual nos permite gozar de una privilegiada oferta hídrica. Y aquí algo para reflexionar. Los páramos en Colombia tan solo ocupan el 1,7% de la extensión total de nuestro país y aportan aproximadamente el 85% de agua potable en el territorio nacional. Hablando ya de nuestra jurisdicción, Anabel, ¿cómo estamos representados por estos ecosistemas? Mauricio y oyentes, en la jurisdicción de Corpochibor contamos con cuatro complejos de páramos, entre los cuales están el páramo de Chingaza, Rabanal-Río Bogotá, Altiplano-Cundi-Boyacense y Tota-Bijagual-Mamapacha. Asimismo, contamos con un ecosistema de páramos que no hace parte de ningún complejo, como lo es el páramo de Castillejo o Huacheneque. Ya que estamos hablando acerca de nuestra jurisdicción, ¿qué información tenemos sobre biodiversidad? Bueno, a nivel nacional, ya concentrados en la jurisdicción de Corpochibor, comprendida por 25 municipios, tenemos los siguientes datos. 548 especies de aves, 35 especies de anfibios, 34 especies de reptiles, 88 especies de mamíferos y 103 especies de peces de agua dulce. Estos son los datos con los cuales contamos hasta el día de hoy. Todas estas especies y de seguro muchas otras, presentes en nuestros 11 ecosistemas estratégicos priorizados, de los cuales hasta el momento contamos con 7 protegidos bajo la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado o de RMI. Estas son Cuchilla Negra y Guanaque, el cual es el ecosistema del bosque más grande que tiene la corporación y se encuentra entre los municipios de Santa María, Chivor, Macanal y Campo Hermoso. Ecosistema del Varal, que surte el 100% de recurso hídrico de Macanal, ubicado en este municipio y en el de Garagoa. La Cuchilla de San Cayetano, proveedor de recurso hídrico a los municipios de Chivor, Almeida, Somondoco y Guayatá, en los cuales está presente. El ecosistema de Mamapacha, Bijagual, presente en los municipios de Garagoa, Chinabita, Tibaná, Ciénega, Viracachá y Ramiriquí. Hábitat del oso andino y corredor biológico de especies como el jaguar y el puma. El ecosistema de cristales Castillejo o Huacheneque, aportante de recurso hídrico para los municipios de La Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé. Páramo de Rabanal, surte de agua el 70% de la población de Tunja, ubicado para nuestra jurisdicción en el municipio de Ventaquemada. Y Cuchilla Mesa Alta, ecosistema ubicado entre los municipios de Nuevo Colón y Tibaná, del cual surge el agua que alimenta 19 acueductos, que surten aproximadamente 5.000 personas que habitan en su área de influencia. Hablando de esa biodiversidad, a grosso modo, Anabel, hablemos de esas especies que habitan en nuestra jurisdicción y en nuestro ecosistema. Bueno, Mauricio y oyentes, en tema de fauna, encontramos la ranita verde, rana de lluvia, el zorro cangrejero, el águila de páramo, venado de páramo, oso de anteojos, periquito de aliamarillo, el gallito de roca, el oso hormiguero, ocelote, águila real de montaña, el jaguar, el puma, entre otros. Y en temas de flora, en nuestra jurisdicción se cuenta con el frailejón, el roble, el cedro negro, encenillo, palma real, ceiba, cedrillo, palma de lecha y muchas otras que acentúan el verde de nuestro territorio. Muy bien, Anabel, excelente. Esos datos importantes de nuestra jurisdicción en todo lo que tiene que ver con biodiversidad. Anabel, finalmente, ¿cuál es ese mensaje para nuestra comunidad? Bueno, Mauricio, pues tenemos una gran responsabilidad como habitantes de un territorio tan biodiverso. Por ello, les invito a todos nuestros oyentes a continuar siendo aliados en la lucha por promover la cultura ambiental que permita promover la conservación y protección de nuestros recursos naturales. Llega una nueva manera de conocer sobre Corpochibor y el medio ambiente. Voces Ambientales, una red de podcast para mantenerte informado, entretenerte y apasionarte por nuestros recursos naturales. Voces Ambientales, escúchalo todos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo a través de YouTube, arroba carcorpochibor y en nuestra plataforma de TikTok, arroba corpochibor. Primer episodio, miércoles 10 de mayo, Biodiversidad, red vital para la vida silvestre. La estrategia de corresponsales ambientales de Corpochibor está en su municipio para atender consultas y realizar trámites relacionados con concesión de agua, tasas retributivas, tasa de uso, plataforma vital, uso y aprovechamiento del recurso forestal, reservorios y demás servicios de la entidad. También puede erradicar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Corpochibor, cada día más cerca de la comunidad. Corpochibor Por mandato legal corresponde a las corporaciones autónomas regionales administrar dentro del área de la jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables. En Corpochibor estamos dispuestos a orientar y atender sus trámites ambientales. En la oficina principal en Garagoa, en los puntos de atención de corresponsales ambientales, a través de la ventanilla vital, en la línea 7500-661, o en el correo contáctenos arroba corpochibor.gob.com. Ser legal en lo ambiental le conviene al territorio, nos conviene a todos. Hoy nuestros niños nos traen una hermosa obra de teatro titulada Nuestra Amiga la Tierra, autores Loren Sofía Díaz, Ángel David Pérez y Juan Sebastián Belandia, estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Técnica Valle de Tensa. Escuchemos. Y por supuesto, soy el único hogar de todos ustedes, los seres humanos. ¿Cómo se sienten en mi casa? ¿Creen que le haga falta algo a mi casa? Ahora les presento a un gran amigo, mi amigo el árbol. Soy un naranjo muy feliz. Todos los días me visitan pájaros de colores, abejas, mariposas y otros insectos. Cuando tengo flores de azahar, huele delicioso. Y luego crecen unas jugosas naranjas. Además, a través de mis hojas, limpio el aire que respiran. Y a través de mis raíces, filtro el agua que ustedes necesitan. ¿Ustedes necesitan agua? Soy basura y de destrucción. Soy ecovillano, sí, señor. ¿Ya viste quién viene ahí? Ja, 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 ja. Voy a contaminar con mi basura. Empujaré suavemente a los bichos, desperdiciaré el agua y le colocaré a la tierra y al árbol en paques de basura. Hola, amigo árbol. ¿Cómo te encuentras? Hola, amiga tierra. Ayer me encontré con Mamá Pacha, quien me vio enferma y triste por culpa de ecovillano. Sí, Mamá Pacha me contó que ecovillano llegó a destruir mi hogar tan bonito que lo tenía. Ya no se ven los jaguares corriendo por mi selva, ni las imágenes de los peces multicolores en mis ríos y mares. Ya no cantan los sinfín de pajaritos que cantaban. Las flores que me vestían de colores ya no están. Mis colores ahora son opacos. Ya no escucho de la misma manera correr mis ríos. Se han secado. Los árboles como tú y las plantas que me suministran oxígeno ya no están. Se han ido. La vida que tenía poco a poco ha desaparecido. ¿Qué podemos hacer para que tu casa vuelva a ser la misma? Para que mi casa vuelva a ser la misma, debemos luchar contra ecovillano. ¿Cómo podemos luchar contra él? Sembrando más árboles y plantas, cuidando y ahorrando el agua, clasificando los residuos orgánicos e inorgánicos. De esta manera lucharemos contra ecovillano y nuestra casa volverá a ser la misma que antes. No olvidemos que si no cuidamos la tierra nos convertimos todos en ecovillano, con nuestras malas prácticas ambientales y la manera inadecuada de tratar nuestra tierra. ¡Protejamos nuestro territorio agroambiental! Corpochibor invita a la comunidad de la vereda Nueve Pilas y veredas aledañas del municipio de Umbitán al espacio de diálogo y participación en el marco de la Estrategia del Escritorio del Territorio, que se llevará a cabo el martes 16 de mayo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria CD Nueve Pilas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde profesionales de los diferentes proyectos de la entidad atenderán sus inquietudes acerca de las problemáticas ambientales presentes en el territorio. Su participación es importante para la toma de decisiones y el fortalecimiento de alianzas para la construcción de un territorio agroambiental sostenible. Corpochibor Ecosistemas de páramo como Mamapacha Vijagual, Rabanal, Cristales Castillejo o Guacheneque, Mesa Alta, Cuchilla San Cayetano, Cuchilla El Baral, Cuchilla Negra y Guanaque, son áreas protegidas bajo la figura de Distritos Regionales de Manejo Integrado, DRMI, donde los valores naturales y culturales están al alcance de las comunidades para el desarrollo de actividades productivas y de conservación por medio de prácticas amigables con el ambiente y los recursos naturales. Podemos convivir en armonía con nuestros ecosistemas. Corpochibor Correo Ambiental Un espacio para resolver las inquietudes de nuestros usuarios Muy buenos días, mi nombre es Leidy Vázquez del municipio de Macanal, Vereda La Mesa. Como emprendedora me gustaría saber cómo puedo reforestar mi finca. Muchísimas gracias. Para resolver esta inquietud nos acompaña en la mesa de trabajo la profesional Ángela Natalia Sead del proyecto Gestión Integral del Recurso Forestal. Buenos días, dando respuesta a la pregunta que nos hace la usuaria Leidy Vázquez del municipio de Macanal, Vereda La Mesa, queremos informarle que la corporación adelante el programa de Forestería Comunitaria, donde se desarrollan actividades de reforestación, para lo cual la corporación que brinda esa asistencia técnica, es decir, un técnico, va y verifica cuál es el área, cuántos árboles se pueden apoyar. Hacíamos el apoyo de los árboles que son principalmente nativos de la zona y de la región. Damos el abono orgánico, la caldolomita y hacemos el seguimiento de esa siembra. La mano de obra es por cuenta del usuario. La vinculación del programa obra por un término de tres años, es decir, el primer año de la fase de establecimiento, donde siembran los árboles y se hace el seguimiento. Y el segundo y tercer año la visita de verificación y de observar el comportamiento del desarrollo de los árboles, para lo cual la corporación brinda esa asistencia y ese seguimiento y la reposición de material vegetal. Por lo anterior, queremos invitarla a que se acerque al corresponsal ambiental que se encuentra en su municipio para que haga la solicitud al programa de reforestación que está adelantando la corporación para la presente vigencia, en donde debe, por favor, adjuntar su fotocopia de su cédula, indicar el número de matrícula y cédula catastral del predio, los predios que va a adelantar la actividad de reforestación. Y recordar que para esta vigencia estamos ejecutando un proyecto de restauración ecológica, para lo cual áreas mayores a media etaria se está brindando la mano de obra, es decir, siembran los árboles, lo que tiene que ver con los insumos. Entonces, invitamos primero pues en conocer qué área tiene disponible mediante su solicitud para mirar la viabilidad ya sea en el programa de reforestación en el marco del programa de forestería comunitaria o con el proyecto esquema de retribución por servicios ambientales denominado ERSA. Y si desean mayor información, los invitamos a que se comuniquen a nuestra línea de atención al número 875-0661 extensión 227 y preguntar por la ingeniera Ángela Natalia C. Jiménez, profesional del proyecto Gestión Integral de Recursos Forestal. Corpo Chivor informa a la comunidad que ningún funcionario o contratista está facultado para solicitar o recibir dinero por los servicios que presta la entidad. Los recaudos solo se hacen a través de los bancos autorizados. Los invitamos a denunciar cualquier irregularidad a través del correo electrónico denuncie arroba corpochivor.bo.co Trabajamos con honestidad por el patrimonio del suroriente de Boyacá. Corpo Chivor Llega una nueva manera de conocer sobre Corpo Chivor y el medio ambiente. Voces Ambientales, una red de podcast para mantenerte informado, entretenerte y apasionarte por nuestros recursos naturales. Voces Ambientales, escúchalo todos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo a través de YouTube, arroba carcorpochivor y en nuestra plataforma de TikTok, arroba corpochivor. Primer episodio, miércoles 10 de mayo, Biodiversidad, red vital para la vida silvestre. Porque queremos estar conectados y más cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Instagram, TikTok y Twitter, arroba corpochivor. Y en YouTube, carcorpochivor. No olvides visitarnos en nuestra página web www.corpochivor.gov.co Corpo Chivor Bien, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa Camino Ambiental por la presente emisión. Pero antes, queremos agradecer a nuestras audiencias, a las emisoras que componen la cadena agroambiental del suroriente de Boyacá, a Boyacá 95.6 FM, emisora de la Gobernación. Recuerden sintonizarnos todos los sábados muy a las 6 de la mañana. Si quieren volver a escuchar la presente emisión, la encontrarán a través de nuestro canal de YouTube, carcorpochivor. No olvidemos, cuidar el medio ambiente es cuidar la vida. Feliz fin de semana para todos. Camino Ambiental El programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de Boyacá. Dirección General Ingeniero Plinio Rolando Corero Dueñas Hasta pronto. Corpo Chivor Aliados por un territorio Agroambiental Sostenible Música